se han resuelto con la vacuna y por eso yo nunca la he puesto en duda no la plaga de Moisés, o sea cuando la plaga de Moisés ya desde ahí y cuando inclusive la viruela también fue algo maravilloso como le he contado yo a ustedes aquí en este programa y esta noche tenemos, recuérdense que el programa de esta noche tenemos el doctor Teófilo Pérez que nos va a hablar de cómo la ciencia ha aportado a reducir como diría el doctor, el historiador y médico el doctor Ventura, historiador y médico de cómo la ciencia de la medicina ha ido resolviendo muchos problemas aunque hoy tenemos un problema que todavía estamos batallando sobre confirmar cosas pero quería decirle que hoy me tocaba la segunda parte de mi vacuna hoy 20, que es la AstraZeneca esa vacuna le dieron tanta funda que mucha gente se pusieron en duda y hoy me di cuenta cuando me tocó el turno que no había la cantidad de gente primaria que cuando yo fui porque le hicieron una campaña de que como que en algunos sitios a la gente le había dado X cosa, una embolia o un tron, una serie de fenómenos pero es que ya la vacuna cura yo le dije a ustedes que cuando la vacuna comienza a curar la competencia entre compañía iba a venir y entre esa competencia está el desacreditar y sabe, le puse el ejemplo que la vacuna por ejemplo la Johnson & Johnson es una vacuna norteamericana que son la gente que domina la prensa y domina la comunicación y está parada y está parada por cosas no simples sino por unos casos que no llegan a 10 que se presentaron la frenaron y de ahí es que yo creo que la vacuna es algo en serio o sea que por encima de que son compañía existen leyes que protegen de que eso salga de calidad entonces hoy me puse yo la vacuna y puedo confirmarle a ustedes gracias a Dios que realmente pero la misma AstraZeneca o la otra la China la China yo me puse la AstraZeneca y realmente le confieso que no he sentido ningún tipo de manifestación que no sea lo normal lo normal hoy yo no sé por psicológicamente sentí más hambre no sé si fue que quise ir sin un desayuno muy 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 fuerte y y traté entonces de no desayunar después me dio una hambre terrible eso de una forma rápida porque hoy le voy a dar los titulares para utilizar el mayor tiempo la presencia aquí del doctor Teófilo Pérez y es que esto de las carpas que anoche fueron sacadas de una forma violenta yo me creo que eso obedece a un plan de la forma en que lo hicieron con un grupo de de muchachas y de muchachos que no están luchando por el problema real de este país el problema del aborto es una situación que se va a dar mañana o pasado porque es una línea de Estados Unidos y los gobiernos y los políticos nuestros todos obedecen y le tienen miedo a que le quiten la visa y el aborto es una línea bajada además quieras o no el aborto se va a seguir dando y sigo creyendo que el aborto es parte de lo que deberían ser los médicos los que únicos que opinaran sobre muchas cosas sobre el aborto que esos son los que si saben y alguna vez querer definir lo que es un ser humano le ha costado mucho trabajo le costó trabajo a Freud le costó trabajo a Aristóteles le costó trabajo a Platón le costó trabajo a Seneca cuando se trataba de definir lo que era un hombre eso significa de que una criatura que esté en esa etapa habría que preguntarse muchas cosas yo prefiero que sean los médicos y decirle a ustedes el aborto con decreto sin decreto se va a seguir dando anoche me atreví a decir que de la única forma que el aborto se suspende es la humanidad es que se cortan todos los penes y toda la vulva mientras haya penes y haya vulva va a haber aborto o sea que esa pendejada es una discusión altamente pendeja lo único que sí quiero no quiero dejar pasar es que cuando yo veo se ha dado en la historia de este país que cuando dice que llega el jefe del comando sur que es el comando que está ubicado en Panamá jefe del comando sur de Estados Unidos llega hoy al país cada vez que se dan esta visita a mí no me gusta porque esos carajos se puede decir así nosotros los que tenemos posición ideológica y tenemos una doctrina que nos conduce a amar un tipo de política a nivel mundial sabemos si sabemos que cuando esa gente se mueve y vienen personalmente vienen a traer mandado y no le estoy hablando a ustedes desde ahora eso es desde el 1888 desde la época de Lili cada vez que se mueve un alto militar es porque vienen a traer un mandado y ahí está la historia llegaron en el 1990 y ya en el en el 1904 la república estaba invadida por primera vez todas las aduanas con 850 soldados luego cuando Horacio Vázquez llegaron también un comandante militar y ya en el 1916 también estaba invadida por segunda vez la república dominicana y así sucesivamente por último antes de entrar ya en el tema me duele mucho lo que le han hecho a 150 enfermeras bajar el sueldo a 150 enfermeras es preferible que la cancelen porque cuando un ser humano ya está establecido que tiene una tarifa de entrada y a usted de golpe le baja 5 pesos ya esos 5 pesos le afectan creo responsablemente que si Luis Sabinader y lo sigo y lo sostengo y lo mantengo si Luis Sabinader sigue sin el apoyo del partido sigue con una serie de funcionarios que cada vez que hablan como el hijo de Jorge Mera que dijo que sería interesante cambiar el nombre de Hostos Eugenio María de Hostos el más revolucionario de todos los pedagogos y el que mayor aportación y ha demostrado que la educación puede cambiar a los seres humanos mañana le prometo que otros temas que tenemos aquí lo vamos a tratar mañana y por último si le digo tengo que conversar con la confirmar que hoy me llamaron y veo que no sabía que aquí quizás el mismo Teófilo Pérez que es una persona también muy versada con muchas informaciones tecnológicas y es que Haití ya tiene un canal aquí el 198 se está produciendo en Patuá o sea que la invasión que lo que nosotros luchamos hace 177 años yo sigo diciendo que fueron 177 fracasos que hemos tenido por liberar este país y todavía la invasión haitiana se sigue dando y una cosa no soy anti individuo haitiano a mí a mí lo que no me gustan son las medidas impuestas por los grandes países para imponernos una invasión pacífica como se están produciendo si es real lo que yo estuve viendo hoy que el canal 198 está es de Haití y está en Patuá es porque las intenciones ya están muy definidas señores la ciencia a nivel mundial se ha escandalizado los que saben de eso y aman eso y no sé mucho pero me incluyo dentro de la gente que le doy seguimiento a todos los fenómenos que se dan en el espacio tuve la suerte de estar en Cabo Cañaveral y en el gimnasio de Cabo Cañaveral donde lanzan los cohetes a la luna y para mí no puedo describir se me haría muy corto las palabras para decirle a ustedes la satisfacción profunda que sentí al conocer a Cabo Cañaveral y conocer el museo y conocer de cerca los cohetes que han ido a la luna por eso me atrevo a decir de eso sé un poco y ahora el mundo está escandalizado porque lo que llegó al planeta Marte el equipo que llegó al planeta Marte entre su equipo está un pequeño helicóptero o un dron entonces el pequeño dron o el pequeño helicóptero va a tener capacidad de 30 días de volar volver volar y ya voló y ya estamos conociendo más cosas sobre el planeta Marte pero aquí abajo aquí en la tierra también tenemos que sentirnos alegres de las cosas nuevas que se están produciendo a favor del ser humano y para mí el equipo que va a hablar esta noche doctor Teófilo Pérez sobre lo que había que producir para sacar piedra de los riñones si comparamos el sistema de ahora de rayos láser puede decirse que nosotros estamos acorde a aportar también a la ciencia también aportar a la ciencia para los seres humanos que estamos aquí en la tierra o sea que también aquí se están dando fenómenos a nivel de salud que la diferencia de tiempo atrás era traumática era realmente extraordinariamente difícil dolorosa para el paciente pero ahora cada día se acerca más y más me alegra que aquí en San Francisco ya tenemos personas que tienen el dominio y la experiencia y los casos acumulados es lo que le da al médico la graduación en sí eso no es un curso que tú haces sale en fotografía te entrega una placa la graduación viene después que se ha aplicado varios casos así que comencemos hablar sobre cómo resolver el problema de las piedras en los riñones con el sistema láser hablemos ahora sobre la cantidad de pacientes que ha tenido el doctor Teófilo Pérez y un material que tenemos para que usted en su casa tranquilito calladito teófilo No teófilo